Bueno, el privilegio de tenerlo aquí como nuestro invitado especial en este El Super Meridiano del Canal 33 le ha tocado una responsabilidad histórica de seguir siendo el legado del más grande de todos los tiempos Don Johnny Ventura, con nosotros Andy Ventura Bienvenido hermano Gracias Domingo, y eso es bueno decir que en todos los sentidos Sí, por eso José Luis me puso estas dos damas bellas Vean que a propósito de eso son muchas las historias del relinchar armonioso del caballo en sus andanzas sentimentales No son cuentos ¿Tú le estás siguiendo los pasos? Leyenda urbana como dice un amigo mío llamado Vladimir Dothel de Ilegales Mira Andy, bienvenido, de verdad que es un placer tenerte Espérate, espérate, un placer no porque todavía no ha pasado nada No, pero este es el detalle Y cualquiera que lo oye hablando con una mujer tan celosa que tú tienes No, porque espérate, ¿y cómo ella va a decir que fue un placer si no ha pasado nada? No, pero me plazo de verdad tu presencia Ah, ok Porque verte a ti me llena de alegría porque yo sé de tu talento y sé de tu capacidad Y bien ha recaído en ti la responsabilidad de continuar el legado de este gran género que tanto nos identifica a los dominicanos ¿Qué es lo nuevo que tú vas a agregar al género de la República Dominicana? El merengue Pues mira, antes de continuar quiero Todo el mundo sabe que yo estoy relajando con ustedes Estamos bajando tensiones Estamos bajando tensiones José Luis, bájale algo De verdad que agregarle al género pues simplemente la buena música que brindaba el viejo Mi papá yo creo que se fue y ha dejado una parte del público desamparado No, tu padre es inmortal porque ya se para siempre los corazones de todos los dominicanos No, 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 pero se fue físicamente Eso es indudable Se fue físicamente y mucha gente no va a poder verlo Entonces vamos a estar brindándole a ese público que él dejó medio desamparado Pues una música que lo caracterizaba Una música bailable, jocosa Yo creo que eso es lo que básicamente vamos a estar haciendo Inclusive una muestra de esto es el tema que acabamos de hacer con Gerard Ogando que se llama Cuidado sin me tumba el vaso Que tiene la esencia de Johnny Ventura Inclusive el arreglo se hizo para Johnny Ventura Él lo escuchó el 19 de julio Lo pudo escuchar antes de irse Pero no pudo grabarlo Entonces le pusimos la voz nuestra Y la gente lo está aceptando y le ha gustado Handy, cabe destacar que eres sumamente talentoso Todo el mundo sabe que tú llevas la música en la sangre De hecho trabajabas con tu padre en eso Y no te debe extrañar que todos te queramos hacer preguntas referentes a tu padre Porque no sé si lamentable o felizmente Tú nos transmites como que estamos con Don Johnny Ventura Sí, pero eso no es nada Para mí es un honor y un orgullo Cada vez que me preguntan algo de mi padre Entonces yo quisiera saber Ya que supe que vas a continuar una fundación O vas a abrir una fundación Sobre las ayudas que hacía Don Johnny Ventura Más o menos Cuáles están en pie Cuál es tu propósito con eso Bueno, lo que queremos básicamente es organizar esas ayudas Que hacía mi padre ¿Cómo te digo? De manera personal De manera personal Pero, o sea, lo queremos es organizar O sea, hacer recaudación de fondos para hacer estas ayudas Hacer lo que hace una fundación Para continuar con ese legado también de él Que fue aportarle a todo el necesitado No importa bandera política No importa situación en que se encontrara Simplemente era una ayuda que daba A muchos le financió su carrera universitaria A otros le puso el techo de la casa A otros le hizo la casa que no tenía Entonces, en este sentido Lo que estamos es organizándonos Para poder seguir con este legado Y que Don Johnny Ventura Hacía muchas ayudas E incluso ninguno de ustedes se daban cuenta Exacto Pero vamos a seguir con la misma Sin promocionarla Sin promocionar las ayudas Mira Yo creo que Como dice el adagio De que la mano derecha no debe saber Lo que hace la izquierda Y viceversa Yo creo que Debemos a sí mismo ayudar Sin mirar a quién Y sin tampoco decir por qué Andy ¿Qué tan difícil ha sido para ti? Tú siempre estuviste al lado de tu padre Desde pequeño Te vimos en la banda Tocando huir Así fue que te iniciaste Con la partida de tu padre ¿Qué tan difícil ha sido para ti? ¿Y qué sentiste en el momento que tuviste la oportunidad de subir de nuevo a un escenario sin tener a tu papá a tu lado? Pues mira De verdad que ha sido muy difícil Aunque hacíamos muchas cosas individuales Yo con los potros Él con su agrupación O con las veces que a los potros lo acompañaban Entonces yo estaba con él Pero ha sido bien difícil Inclusive El primer show que hicimos Que fue El Latin Music Tour Para nosotros fue un gran reto Pero nos dio una buena satisfacción La bienvenida que nos dio cada empleado del hotel Cada empleado del proyecto de Latin Music Tour Y más todavía Cuando salimos a escena El público que estaba ahí Que nos dio un apoyo tremendo Y de verdad que Yo creo que esto fue lo que nos dio la fuerza Para seguir y hacer lo que estamos haciendo hoy en día Andy Hay programado un tributo Un reconocimiento en el Campo Club A la figura y a la memoria de Don Johnny Ventura Hay muchas expectativas sobre este evento Me gustaría saber Toda la preparación ¿Qué se ha diseñado? Entonces ya que hablaste de ese homenaje Que le tienen el 25 de diciembre Voy a venir de atrás para adelante Entonces el 25 de diciembre vamos a estar en Campo Club Acompañado de grandes artistas No lo voy a mencionar a todos Porque no tengo en mano Ahí estará Chillo Zarante Frank Reyes Estará Omega Secreto Omega Y creo que los hermanos Rosario Y los hermanos Rosario Los Rosario Sí El baile tradicional Eso va por todo lo alto De chino con suegra Celebrando 31 años ya De manera continua Que me llama Me llama todos los días Súbeme la prueba Amorio Chino Mira Pagó ya Pagó No tú sabes que con chino no hay problema Con chino uno se acuesta a dormir Que eso llega en cualquier momento Antes de continuar Decir también que otra actividad Que era una tradición en Santiago Era el 30 de diciembre Johnny Ventura Fernando Villalona En la discoteca Las Vegas Este año lo vamos a hacer Fernando Villalona y el legado Entonces sigo bajando El 17 de diciembre El 17 de diciembre Vamos a estar en el United Palace Vamos a estar en el United Palace Llevando el legado en Navidad Vamos a estar acompañados también De una buena carterera Que va a estar acompañándonos ahí En este 17 Y vamos a estar ese fin de semana En los Estados Unidos Y antes de eso Vamos a estar el 29 El 29 de noviembre En el Jet Set Junto al conjunto Quisqueya Que era también otra fiesta Tradición Dándole la bienvenida A la Navidad En el Jet Set Bueno se está picando Handy Indiscutiblemente tu papá fue grande Pero no puedes estar siempre A la sombra de su nombre Porque tú eres grande Tú tienes tu talento ¿Qué va a agregar Handy? Para ya quizás No te puede quitar la sangre Porque es tu padre Pero ya queremos verte a ti Y que ya salgas de esa sombra ¿Qué vamos a ver en ti? Mira yo Yo difiero un poco de ti Yo quisiera seguir bajo esa sombra No porque me quiero aprovechar De su nombre y nada de eso Sino que En principio de mi carrera A mí me comparaba mucho con mi papá Y yo le decía a la gente Señores Deme chance Mi papá tiene 50 40 y pico de años de carrera Y yo apenas estoy empezando Y yo le pedía el chance Para poder Hacer por lo menos Una pequeña carrera corta Y de ahí llegar a la comparación Y después me di cuenta de que no De que para mí era un honor De que me compararan con él Porque que Me estaban comparando Con el más grande exponente De la República Dominicana Y el mundo O sea si a mí me comparan Con alguien que realmente No ha hecho nada Pues ahí me preocupo Pero con esta comparación no Pero sí Vamos a estar haciendo En estos días Y los días por venir Vamos a estar haciendo cosas Tributando a mi papá Como el disco De El Legado El Legado es un disco Que vamos a preparar En la voz mía Con colaboración Con otros artistas Donde ya muchos de ellos Están eligiendo los temas Un Toño Rosario El Big Crespo Grupo Manía Los hermanos Rosario Fernando Villalona Eddie Herrera O sea todos están ya Eligiendo sus temas Para cantarlo En este tributo Que le pensamos hacer En este disco A mi papá Que sería el volumen uno Porque mi papá Tiene tanta música Que vamos a estar Haciendo música Por mucho tiempo Pero conjunto a esto Vamos a estar Haciendo temas también Por ejemplo Vamos a estar haciendo Un tema con Gillo Sarante Que va a estar Dentro del legado Pero Gillo lo quiere ayer Ya lo anunció Hace como un mes Vamos a estar en eso Aprovechando para desearle Pronta recuperación A su madre Que está un poquito Malita de salud Y de verdad Que pidiéndole a Dios Que meta su mano sanadora Y que la restablezca pronto Andy y de parte Del Super Meridiano Queremos felicitarte Verdaderamente Porque se han desarrollado Una conjetura Externándose sobre La crisis del merengue Que realmente Tuvo una baja Pero entiendo Que tú Con el legado De Don Johnny Ventura Realmente has Revivido Literal Lo has revivido El merengue En la República Dominicana Y también fuera de aquí Con el legado Del caballo mayor Mira En ese sentido Yo quiero Apoyar unas palabras Que dijo DJ El Fuerte En tu programa En la radio Que de verdad Que yo siento Que hay una campaña Por descrédito Y desmérito De nuestro género Porque Si bien es cierto De que no estamos En el mejor momento Pero no ha dejado De vivir Entonces ¿Por qué tenemos Que revivir algo Que no ha muerto? ¿Por qué tenemos Que hacer? Le diste fortaleza Entonces Entonces por ejemplo Yo entiendo De que el género De salsa No está en su mejor momento Porque si bien tenemos Dos o tres exponentes Que están bien rankeados En su mejor momento Pero hay muchos que no Entonces ¿Por qué no hacemos esto mismo? ¿Por qué no revivimos la salsa? ¿Por qué no vamos a revivir La salsa? La bachata Tampoco está en su mejor momento Porque la gente ama el merengue La gente quiere escuchar el merengue Mañana, tarde y noche Pero lo que digo es No se revive lo que no ha muerto Así es Entonces yo entiendo De que La desaparición física De mi papá Le ha dado un repunte enorme El merengue Así es Que de verdad Que yo lo que entiendo Es que lo que estamos viviendo De este ritmo Debemos aprovechar esta situación Y comenzar a grabarlo Al merengue Lo que le faltaba Era grabar Y difusión Así es Yo quisiera ya Para cerrar Esta conversación con Andy Hacer el siguiente planteamiento Don Yori Ventura Tenías atributos excepcionales Como artista Desde ser cantante Desde ser bailarín Desde ser arreglista Y dueño de una energía Compositor En términos de conexión con las masas De todos esos atributos Que concentraba la figura de Yori Ventura ¿Cuál tú más admirabas? Al bailador Al cantante Al productor Al arreglista ¿Eh? Al padre ¡Aplauso bonito! Bueno señores En breve en el escenario El legado De Andy Ventura Super Meridiano Super Meridiano Dime a ver Super Meridiano Con primicias Que se hacen vira Super Meridiano Super Meridiano Super Meridiano Lo mejor Super Meridiano Aquí tienes toda la actualidad Super Meridiano Super Meridiano Dime a ver Super Meridiano Comprimí Super Meridiano Super Meridio Más